Primera vez No me tienes que explicar Siempre amaré tu libertad Por mucho que eso duela Y sí, me entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quiero saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Te entiendo que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor Te entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima quiere salir Y por favor no me detengas Siempre encuentro la manera de seguir Y de vivir aunque ahora no la tengo Y no, mi vida no vale la pena ¿Para qué quieres llamar? Si él queda yo, si él queda yo, ya no va a estar Esta es la última escena Y sí, entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no, mi vida no me detengas Pero no sé si quiero saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiendo que no, mi vida no me detengas Entiendo que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor Te entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima quiere salir Y una lágrima quiere salir Y una lágrima quiere salir Suelta mi mano ya por favor Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor Te entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima quiere salir No sé si es así el final No sé si es así el final